Agrocalidad se encuentra realizando la certificación en los sectores agrícola y ganadero, con el objetivo de que en un momento determinado los productores puedan realizar las exportaciones a la Unión Europea. Y en este caso nos encontramos nosotros en un proceso de certificación de buenas prácticas agropecuarias, a las explotaciones o a los establecimientos que se dediquen a actividades que tienen que ver con producción. Y ese mercado está abierto para los productos ecuatorianos, los productos agropecuarios. Y en este caso uno de los requisitos que pide el mercado y que exige el mercado europeo es la certificación de las explotaciones, la certificación de las industrias de que tengan buenas prácticas agropecuarias. Durante el 2017 esperan cumplir con al menos 15 certificaciones. En lo que va del año tienen un proceso en desarrollo y se encuentran abiertos a solicitudes. Nosotros no estamos cobrando por esta certificación, en este caso lo hemos obviado, y además de eso también en ciertos casos estamos apoyando con el análisis de aguas y el análisis de tierras cuando requieran. Estamos trabajando de manera coordinada con otras instituciones también aquí en la provincia y especialmente tenemos explotaciones que se dedican al cultivo de café, que seguramente van a ser las primeras que serán certificadas. Estamos trabajando con ese sector básicamente, sin embargo con todos los sectores que se requiera estamos nosotros abiertos. El trámite no tiene ningún costo y en ciertos casos los estudios son asumidos por agrocalidad. En este caso también de que vengan productos con certificación, de que haya inocuidad y de que garanticen de que no haya digamos daño al medio ambiente, de que haya un buen trato también a la gente que se dedica a las actividades productivas. Con cámaras de Johnny Galvis, Mayra Coral, El Informativo.